Entonces hasta que ella consiga que su mamá esté con ella a través de las donaciones, bueno pues ella ya va a estar bien mentalmente y ya va a poder subirles contenido y hacer sus videos de normal, del día a día que les hace a su comunidad, pero si la comunidad no le ayuda, bueno pues no va a poder hacerlo. Hola Drama Lober, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este video donde te voy a contar qué es lo que ha estado pasando con esta chica colombiana que vive en Palestina. Pues resulta que esta chica colombiana que vive en Palestina, ya hemos hablado en varias ocasiones de ella casi una vez por año con el mismo drama, con el mismo tema acerca de su mamá. Pues resulta que ella tiene una situación personal y familiar muy complicada, de eso es verdad. Su mamá se quedó, por decirlo así, varada en Colombia y ella vive en Palestina y ella está buscando la manera de llevarse a su mamá de Colombia a Palestina para vivir con ella. Y hasta ahí está muy bien, es un acto súper noble, me parece muy noble el hecho de que ella se quiere encargar de su mamá a pesar de que no la conoció y toda esta situación. De hecho aquí les trae, les dejé un video explicándoles toda la historia y la tragedia familiar y la verdad es que me parece muy muy noble esta situación y estos sentimientos que ella tiene hacia su mamá. Sin embargo, el problema ha sido que, bueno pues, ha pedido donaciones en varias ocasiones para esta situación, para mover a su mamá de Colombia a Palestina sin buscar ella por sus propios recursos o por su propio ingreso de YouTube o trabajando en otra cosa, lo que sea, hacer este movimiento siempre y la crítica que se le ha hecho en este canal es que no solamente una vez ha pedido por esto, porque al final, bueno, también se entiende, ¿no? Que tengas una situación muy complicada como es la de ella. Y en este caso, bueno, pues tienes una comunidad y dices, bueno, yo lo expongo y si de la gente sale quererme apoyar, porque eso fue lo que sucedió la primera vez, ella lo expuso y jamás pidió, jamás pidió y no se victimizó ni nada en ese primer video. Y la gente, de la gente nació, el poder apoyar y el poderle dar, ¿no? Así es de que la gente le empezó a dar en esta ocasión, por el 2019-2020, en eso llega la pandemia, se cierran las fronteras y, bueno, pues cuando se abren las fronteras, vuelve a exponer la situación, vuelve a pedir, bueno, no pidió, pero se entendió la... porque en este segundo video sí se victimizó y, bueno, pues la gente, a la gente la conmovió porque sí es una historia muy trágica y le empezaron a donar, ¿no? Viene una tercera ocasión en la cual otra vez está pidiendo para lo mismo y, bueno, pues la verdad es que el team mal pensado dice, a ver, ¿qué está sucediendo? Pide una vez, dos veces, tres veces para lo mismo, ¿qué está pasando? ¿Ya cree que somos su cochinito o qué sucede? Así es de que ese ha sido el problema con esta chica y con esta tragedia familiar, ya que sigue buscando cómo mover a su mamá de Colombia hacia Palestina, pero las cosas pues se le han complicado y cada que algo se le complica, bueno, pues aquí están sus seguidores para ayudarla, ¿no? En este caso, esto es lo que está sucediendo por tercera vez consecutiva, por decirlo así, volvió a hablar del tema, volvió a victimizarse y en esta ocasión, bueno, pues decidió abrir un PayPal donde, pues la gente le empiece a donar solamente para esta situación. Una vez que el PayPal o que esto sucede, va a cerrar el PayPal y no va a volver a pedir. Sin embargo, bueno, pues como ya saben, uno que es mal pensado, ya está dando indicios de que ese PayPal para esa situación sí lo abrió y lo va a cerrar porque, bueno, pues ya va a conseguir lo que quiere. Sin embargo, bueno, pues quién nos dice que no puede abrir otro PayPal, otro GoFundMe o otra situación para otra cosa, ¿no? Que también ya lo ha hecho. Entonces, bueno, pues a esta chica la verdad es que me cuesta, me cuesta mucho creer. Y bueno, pues, ¿qué sucede? Abre el PayPal y la verdad es que sí recibió muchas críticas y recibió muchos comentarios negativos al respecto, ya que muchos de sus seguidores creen que no son responsables de tenerla que ayudar y que solamente está lucrando con esta situación. Así es de que ella hizo un en vivo donde, pues básicamente dijo que ella nos está victimizando, ella no está haciendo dramas, ella no está haciendo nada de eso y que ahorita, bueno, pues básicamente no ha podido subir videos, casi no sube videos porque ella está muy mal mentalmente porque, bueno, acaba de tener un bebé y por el otro lado, bueno, el tema de su mamá la tiene muy mal. Entonces, hasta que ella consiga que su mamá esté con ella a través de las donaciones, bueno, pues ella ya va a estar bien mentalmente y ya va a poder subirles contenido y hacer sus videos de normal del día a día que les hace a su comunidad, pero si la comunidad no le ayuda, bueno, pues no va a poder hacerlo. No lo dijo tal cual, pero eso es lo que estaba dando a entender, ¿no? También dijo que ella no está lucrando, ni mucho menos, que solamente tiene esta situación y que, pues, está pidiendo ayuda. ¿Quién puede ayudarla? Bueno, ¿quién no? Pues no. Así es de que todo iba bien y al final, bueno, pues había gente que le estaba apoyando. Sin embargo, pues las cosas se torcieron. Pues resulta que empezó a recibir donaciones, pero en Palestina, donde ella vive, no puede abrir Paypal. Así es de que una amiga colombiana le abrió el Paypal en Colombia y de ahí ella le iba a mandar las donaciones. Sin embargo, bueno, pues de la noche a la mañana, este Paypal se cerró. Resulta que cuando ella lo promociona, bueno, pues estaba su foto. Días después ya no estaba su foto, estaba la foto de su amiga. Y luego, bueno, pues el Paypal presuntamente está cerrado. Así es de que algo se sucedió, algo se torció y ella en un en vivo dijo que sí, que el Paypal está cerrado, que ya no está recibiendo donaciones porque hubo un problema con los impuestos, una cosa así. Y al final, bueno, pues su mamá todavía no está allá, pero ya compraron el boleto, ya compraron el viaje y su mamá está pronta a llegar y ya va a tener este sueño cumplido. Pero bueno, pues viene la segunda parte. Resulta que una vez que su mamá esté ahí, bueno, pues a ella le gustaría pasearla, a ella le gustaría que su mamá vaya, conozca, porque nunca había ido a Jordania ni a Palestina y pues estaría muy bien, pero pues el dinero no alcanza. O sea, ella tiene cuatro hijos, su esposo gana muy poco, su canal no le da y pues bueno, pues eso lo dejó al aire, ¿no? Así es de que, bueno, ya vimos venir a dónde va esta chica. Espero equivocarme, pero bueno, pues ya saben que soy mal pensada. Y bueno, respecto a lo del PayPal, pues les cuento qué sucedió o presuntamente qué es lo que creo que sucedió. Resulta que abrieron el PayPal en Colombia, empezó a recibir donaciones y cuando tú recibes dinero en cualquiera de tus cuentas, bueno, pues al final es dinero que normalmente tu cuenta no recibe. Entonces normalmente los bancos revisan y dicen, obviamente para todo el tema de que no haya negocios ilícitos ni mucho menos y te empiezan a investigar y empiezan a revisar porque esta cuenta de repente, no sé, todos los meses le depositaban 100 pesos y ahora de un mes a otro le depositaron mil pesos, ¿no? Entonces te revisan qué está pasando. En este caso me imagino que algo así sucedió en Colombia con la cuenta de su amiga porque, bueno, pues le empezaron a pedir impuestos o tiene que pagar impuestos por ese dinero recibido. Esto es en todos los países, ¿no? Normalmente esto sucede, todo el dinero que entra a tu cuenta, tienes que pagar un porcentaje al gobierno y ya todo lo demás es para ti. Y pues al final esto es lo que está sucediendo. Como a su amiga por prestar el nombre, porque es un prestanombres, por decirlo así, le cayó el dinero en su cuenta y para moverlo, pues me imagino que le pidieron el tema de los impuestos y en este caso, bueno, pues decidieron cerrar el Paypal porque les están cobrando muchísimo de impuestos porque, bueno, pues me imagino que al recibirlo ella en Palestina también le van a cobrar una parte de impuestos, entonces está complicadísimo, ¿no? Así es de que, bueno, creo que esto es lo que sucedió con el Paypal y por eso lo cerró. No por el hecho de que esté preocupada porque sus seguidores les tengan que resolver sus problemas personales, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, pues esto es. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo con esta chica? Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.